Ya 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 Ya. Ya. Pues casi. Ya la cámara. Diría que ponga una expresión más agresiva. Yo diría que ponga una expresión más agresiva. Y eso no va a costar. Yo, a, a, a. ¿Qué tal? Me gusta pasar lo mismo. Dios, ¿pero qué me pasa? Si es que es un soñador. Está igual, hay un poco en la cara. La cara ahí está en la cara. Esta se ayuda a tapar en un tiempo. El paso y yo le hago así. Dios, pero. ¡Cuidado! Me estaba cogiendo. Pero cógelo de verdad. Es que creía que no. No, sí. Empieza a perder. Pero no ha sido muy lento. Es que era así. Vale. Muy bien. Ya. Casi. Ya. Ay, perdón. Se me ha olvidado avisar. Pero no no. No te voy muy. Me regaló. ¡Cracias! Ya. 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 Bueno. ¡Casi! ¡Casi! ¡Que me dejes! ¡Coño! ¿Lo queréis ver? ¡Sí!